bueno nos comentó retiramos del kit de competencia de la ruta de helado bueno vienen unas pipas algo de publicidad publicidad tenemos una barrita por ahí este ticket para tirar el helado mañana una aguita por ahí dos un yogur o un bolo de funda el número 129 y esta vez pagamos con unas medias las medias de cana con unos de laditos también había el kit con el chaleco pero bueno esa vez ya no alcanzamos el chaleco además para mañana para la carrera bueno vamos a usar dos pastillitas de pis creo que llevo solo una caramañola tengo tres geles creo que me de tomar dos creo yo bueno este lo vamos a llevar por si acaso mejor que sobra antes que falte y tenemos un oralite para después de la competencia para rehidratar este no tenía comprado así que hay que aprovechar bueno pues vamos a calentar Cuéntame, ¿a mí me está contento también o no? De ley, pues es como la coita más o menos. Ah, como la coita. Ahí está, Zapito. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿A correr? Claro, la jornada de vicio a la corte. Gracias a la gente de Espro. Gracias a la gente también de Construartip. Aluminio Invitrio. Gracias a Distribudora Yoli. Gracias a Tia Ken, Javián San Pedro. Gracias, también. Gracias a la gente de St. Porter. Gracias a Espro. Gracias, Kana. Gracias, Mastercam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se puede, se puede, se puede, sí, señoras. ¡Qué más que la acción! ¡Señor, campeón, 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 campeón. ¡Ch Marina! ¡Vamos, dale! ¡Ya no te falta mucho! ¡Dale, dale! Bueno pues, que les diré, una carrera de 2 horas, 3, 2 horas, 2 minutos, cansado, bueno le dimos a tope, no veo los puestos todavía, pero creo que estoy por el top 10, pero duro, duro, a ver, que más les comento, estuvimos en zona 5, hora y pedazo, zona 4, zona 3, pero aún así los manes que entraron en podio, llegaron en hora 45, o sea, estaba duro, duro, más que la carrera, duro los mexicanos. ¡Suscríbete al canal!